La actividad de la Copa América 2024 está llegando a su fin, pero las máximas favoritas se mantienen en la pelea. Desde el inicio de la competencia, Argentina y Colombia comenzaron a tomar protagonismo y posicionarse como firmes candidatas al título. Ahora están por volverlo realidad. La albiceleste tendrá la oportunidad de defender su título y buscar el bicampeonato del torneo de la Cornebol, y lo hará nada más que ante la escuadra cafetalera. ¿Cómo clasificaron a Argentina y Colombia a la final? La albiceleste no decepcionó a sus aficionados y llegó a la Copa América con el gafete de favorita para repetir la hazaña y refrendar su título. En la fase de grupos, avanzó como líder con paso perfecto al consumar tres triunfos en los que marcó cinco goles y dejó su arco en cero. Fue hasta los cuartos de final donde el arco de Emiliano Martínez se vio vulnerado, pues empataron a un gol contra Ecuador y definieron al primer semifinalista en la ronda de penales. Como una especie de espejismo, el pasado Mundial de Qatar 2022, Divo se vistió de héroe al de tener dos tiros luego de que Lionel Messi, quien abrió la serie, mandara su disparo al travesaño. La selección cafetalera ha venido de menos a más en esta Copa América, pues comenzó en la fase de grupos con dos triunfos y un empate, los cuales le valieron para avanzar como líder con siete puntos. En los cuartos de final dio un importante golpe de autoridad al vencer con una goleada de 5 a 0 a Panamá y mostrarse como un rival de peligro para los futuros duelos. Además, en lo que va del torneo, hemos visto una de las mejores versiones futbolísticas de James Rodríguez, quien comanda esta selección. En la semifinal, enfrentó al 2x2 a otras de las favoritas al título, pero logró imponer condiciones y quedarse con el triunfo para buscar la conquista del campeonato de la Copa América ante la Argentina de Lionel Messi. El duelo entre Argentina y Colombia por el campeonato de la Copa América 2024 será el domingo 14 de julio en punto de las 18 horas en el Hard Rock Stadium y podrá seguirlo totalmente en vivo a través de Canal 5 y Azteca 7 en el sistema de televisión abierta y en tu DN en televisión de paga. Por su parte, el servicio de streaming de VIX también transmitirá las mejores acciones del encuentro. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias!